Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por tu presentación y por tus palabras. Y en tu nombre también saludo al director general, a Jaime y al director de la Gaceta y a todos los miembros de la familia de la Gaceta. Por supuesto, saludo al alcalde de la ciudad de Salamanca, que como siempre me acoge, bueno, como lo que somos, como amigos, pero haciendo honor de esta ciudad que es hospitalaria. Quiero agradecer también al rector de la Universidad de Salamanca y a toda la comunidad universitaria, como siempre, estar presente en estas iniciativas. Quiero saludar a todos los miembros del Gobierno que hoy están desplazados aquí en este acto tan importante y quiero hacer también un reconocimiento a los representantes de organizaciones agrarias, empresariales, sindicales, en fin, al resto de autoridades, a todas las señoras y señores. Muchas gracias. La verdad, para mí es un honor y también una responsabilidad clausurar en este congreso del libro blanco sobre la provincia de Salamanca. Libro blanco, concretamente, para el desarrollo de Salamanca, que alcanza ya su quinta edición. Esto pone bien a las claras que han sido un éxito las cuatro ediciones anteriores y por eso felicito a la Gaceta y aplaudo vuestro interés por el progreso de vuestra provincia, que es mi provincia y que yo desde luego la veo como una provincia llena de vitalidad y de oportunidades. Creo que Salamanca está muy viva, tiene mucho futuro. Aquí lo hemos podido ver. Como presidente de Castilla y León, quiero deciros que Castilla y León funciona y que Salamanca funciona. Creamos empleo. Y cuando digo creamos empleo, tengo que insistir en algo muy importante. Suben los afiliados a la seguridad social. Y en Salamanca hay más afiliados a la seguridad social que en los últimos 17 años. Es decir, hay más gente trabajando que en los últimos 17 años. Lo recalco y lo remarco porque me parece fundamental. Quiero destacar, hecha esta primera precisión, que tanto el Ayuntamiento de Salamanca como la Junta de Castilla y León apostamos con fuerza por el emprendimiento. Ayudar a las empresas y a los trabajadores nos parece fundamental. Y también apostamos por la innovación tecnológica. Creo que industrias, empresas necesitan suelo e infraestructuras. Y lo que hacemos desde las administraciones públicas es facilitarlos. Las decisiones que tomamos desde las administraciones públicas ayudan a transformar positivamente la realidad. Hace tres años firmamos un protocolo entre la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación Provincial de Salamanca y la Universidad de Salamanca. Y gracias a la firma de ese protocolo hemos conseguido muchos avances. Recuerdo, está funcionando el Centro Tecnológico con la Fundación Air Institute, con más de 80 trabajadores. También están en marcha, con distinto desarrollo, proyectos como la Incubadora Tecnológica Avioinnova, el Centro Tormes Plus de Formación y Emprendimiento, el Espacio de Innovación Tecnológica y el Centro de Transferencia del Conocimiento Agroalimentario. También está completa y prácticamente terminada la urbanización de tres hectáreas del sector Peña Alta, con todo el suelo industrial ya comprometido. Ahí hemos colaborado el Ayuntamiento o la Junta de Castilla y León con el proyecto municipal. Está ultimándose el proyecto para la urbanización de otras 24 hectáreas de suelo industrial en la parcela que está justo enfrente de Mercasalamanca. Avanza la plataforma intermodal con más del 60% de la obra ejecutada. Y anuncio que en los próximos días firmaremos un segundo protocolo para ampliar y mejorar el proyecto del Puerto Seco, que esto va a ayudar a que Salamanca sea más competitiva en el futuro. Yo creo que con estas inversiones, nuestra ciudad, nuestra provincia, se suma a las grandes apuestas del transporte ferroviario para los próximos años y para que pueda incorporarse, desde luego, a las grandes autopistas ferroviarias y, sobre todo, funcionar a pleno rendimiento. Quiero decir que seguiremos reivindicando, reclamando al Gobierno de España actuaciones que acumulan muchos años de retraso. Me estoy refiriendo a la electrificación de la línea férrea hasta Fuentes de Oñoro. También la recuperación de la Vía de la Plata o las conexiones con el Corredor Atlántico. Son imprescindibles. Llevo cinco años de presidente y llevo cinco años reclamando al Gobierno de España y se las voy a volver a reclamar a Sánchez en la reunión que está concertada para finales de noviembre. Quiero recordar también, dentro de esta apuesta por el suelo industrial, que firmamos un protocolo con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para ampliar el polígono industrial Las Villas. Bien, este mes hemos aprobado el plan regional para hacerlo posible. Va a llevar una inversión en torno a los 12 millones de euros y va a permitir generar más actividad y más empleo en una zona que necesita de un apoyo especial de las Administraciones. Además, queremos hacer de este polígono un polígono verde, llamado a ser uno de los más modernos y también punteros de nuestra comunidad autónoma, con energías renovables y, además, a precios asequibles. Hablando de energías renovables, hay que hablar de la sostenibilidad. Y yo ahí quiero decir que la sostenibilidad tiene que ser compatible con el desarrollo industrial. Buscar el equilibrio es la virtud. Somos, en Castilla y León, y Salamanca no es ajeno a ello, los principales productores de energías renovables y queremos que esa energía repercuta sobre todo el territorio. En este sentido, tengo que decir que no queremos que la energía pase de largo de aquellos territorios donde se produce, precisamente, esa energía. Por eso, nos vamos a empeñar en que esa energía repercuta en la reindustrialización o en la industrialización en el territorio donde se produce esa energía. También desde la Junta de Castilla y León venimos apoyando los proyectos capaces de generar riqueza y empleo. Voy a poner, a título de ejemplo, dos de ellos, Novartis o Tebrio, que son algunos de los 44 proyectos empresariales en los que venimos colaborando desde la Junta de Castilla y León, que van a sumar en torno a 250 millones de euros de inversión privada y servirán para crear cerca de casi 300 empleos directos. De forma especial, vamos a seguir trabajando con un sector muy importante en Castilla y León y muy importante en la provincia de Salamanca, como es el sector agrario. En este sentido, tengo que decir que, desde mi Gobierno, estamos siempre al lado de los agricultores y de los ganaderos, porque no solo son parte de nuestra esencia, sino que contribuyen de manera decisiva a la actividad económica de nuestra tierra. Cuando los agricultores y ganaderos han tenido problemas, cuando los agricultores y ganaderos han necesitado ayuda, frente a administraciones que han decidido hacer oídos sordos, desde la Junta de Castilla y León hemos respondido. Hemos cumplido poniendo en marcha los veterinarios de explotación. He cumplido también con los cebaderos comunitarios. He cumplido con las ayudas. Voy a poner un dato. 90 millones de euros para la incorporación de jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias, que van a permitir en la provincia de Salamanca y en toda Castilla y León la incorporación de muchos jóvenes y de la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Me comprometí también el año pasado, en un momento complicado, a ayudas en el año 2023 a aquellos que sufrieron pérdidas por la enfermedad hemorrágica epizótica y he cumplido. También me he comprometido este año a sacar nuevas ayudas para el 2024 y anuncio que, antes de finalizar el año, convocaremos el primer bloque para ayudar a los ganaderos y, ante las dificultades sobrevenidas por las variantes de la enfermedad de la lengua azul, vamos a abordar el problema de manera inmediata y hemos destinado 5 millones de euros para la adquisición de vacunas y ponerlas a disposición de los ganaderos. También vamos a seguir apostando por las inversiones sociales y hoy me voy a centrar especialmente en las sanitarias. Por un lado, la construcción del Centro de Salud de Prosperidad, que va a buen ritmo. Vamos a elaborar el proyecto del Centro de Salud San José Zurguén. También vamos a destinar los últimos 14 millones de euros para la culminación del Hospital de Salamanca, que está llevando un buen ritmo y que el propio hospital se está convirtiendo en un foco de atracción de talento, de impulso investigador y también de dinamización económica. Voy a dar algunos datos. Salamanca es pionera al contar en su cartera de servicios con el primer secuenciador masivo de genoma completo. En Salamanca hay inversiones tecnológicas y en Salamanca hay progreso de la investigación. Salamanca va a ser referente y líder en la medicina personalizada de precisión, en beneficio de Salamanca, pero en beneficio también de Castilla y León y del resto de España. Esto va a permitir detectar las características genómicas individuales y también con la ayuda de la inteligencia artificial vamos a realizar diagnósticos más ágiles y precisos, algo especialmente relevante en el caso de las enfermedades raras, también de la oncología y, por supuesto, en la psiquiatría de precisión. Esto nos va a ayudar a tener medicamentos personalizados y que van a ser más eficaces, van a generar menos rechazos y van a permitir una recuperación más rápida. El año pasado, en este mismo foro, anuncié que la tecnología IFU para el tratamiento del Parkinson y otras patologías se iba a implantar en el hospital de Salamanca. Pues bien, en el mes de septiembre contratamos a la empresa que va a desarrollar esta tecnología y los primeros pacientes se van a beneficiar antes de finalizar el año, a lo largo del mes de diciembre. Estamos hablando, por tanto, de que la tecnología más avanzada a nivel internacional está también en la ciudad de Salamanca, en el hospital de Salamanca. Tenemos un hospital de referencia en el ámbito médico, en el ámbito investigador y en el ámbito de la medicina avanzada y de precisión. Es también el primer hospital de la comunidad en ser seleccionado para obtener la designación del Centro Integral del Cáncer que otorga la prestigiosa Organización Europea del Instituto del Cáncer. Algo de lo que todos nos debemos sentir también satisfechos. Señoras y señores, desde el Gobierno de Castilla y León hemos cumplido haciendo un buen presupuesto. Hemos presentado el techo de gasto. Estamos buscando apoyos para aprobarlo. En estos momentos sigue la negociación parlamentaria con el techo de gastos que, como saben, es un requisito previo para poder tramitar el presupuesto. Yo pedí altura de miras a los grupos de la oposición. Es verdad que algunos abandonaron el Gobierno y abandonaron ahora la responsabilidad de hacer una oposición constructiva porque ni siquiera se han sentado a dialogar. Otros nos han pedido que aprueben las cuentas de Sánchez para aprobar las nuestras, como si fueran iguales las cuentas de uno y de otro. Las nuestras piensan en las personas de Castilla y León, otros piensan en sus socios separatistas. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Vamos a estar pendientes de Salamanca y de Castilla y León, que son, desde luego, una tierra que merece la pena, una tierra donde debemos seguir invirtiendo y donde debemos seguir trabajando y viviendo. Y quiero que mis últimas palabras sean para agradecerles a todos ustedes la participación en esta jornada de trabajo que ha organizado la Gaceta. Quiero también felicitar a la Gaceta por contribuir a este fin. Juntos todos estamos, desde luego, abriendo nuevas puertas al futuro de nuestra tierra, Salamanca y Castilla y León. Y desde aquí queremos seguir contribuyendo al futuro de nuestro país. Nada más y muchas gracias. ¡Aplausos!